Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien en realidad. El día de hoy, pues les presento este nuevo capítulo. Lo estoy subiendo un poquito tarde porque no sé qué... O sea, voy a decirlo, si me lo vuelven a hacer mañana les digo porque se suben tarde, pero no es bajo mi... no es mi problema, o sea, no es mi culpa, ¿ok? Es cosas de un taradito, ¿ok? Nada más que decir, si quieren ser editores de mi canal, obviamente tenemos que arreglar algo, se los... Síganme en mi Instagram, mándenme un mensaje y arreglamos. Y otro dato más, es que ya está activo el modo miembro, es donde ustedes me pueden sugerir mangas, directamente me dicen, ay, sube este, yo lo miro si es conveniente, es de mi agrado, y bam, lo subimos y ya está. Y también a ellos se les sube como que, digamos, unas 5 horas antes del video, así que si es que quieren ser modo miembro, está lo más barato que puedo poner por YouTube, ahí está, denle, y me dan una ayuda económica a mí también. Y nada más que decir, muchachos, disfruten del video. Ah, sí, me olvido de decirles algo. Dejen su like y suscríbanse, nada más que decir. Y comenten, hola, ¿qué hace? Hola, gente. En este episodio comenzamos viendo un auto, o sea, vemos un auto, ahí sí, andan, run, 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 y ahí dice, oh, ahora que lo pienso, tengo una pregunta, ¿cuánto te volviste tan cercano a Kirion? Aparece la peli azul preguntándole eso a nuestro pana, el Minzig, el músculos, el pana capo de todo esto. Le dice, hasta van a entrenar ustedes dos juntos, y ahí es cuando Minzig le dice, veamos, fue en secundaria. Oh, ¿en serio? Dice esta, en ese momento en un callejón unos tipos estaban molestando a Kirion. Me molestaba un poco ese comportamiento de molestar a los débiles, así que los deduqué. Ya saben, les partió su madre y les mandó a entrenar. Y ahí es cuando dice, wow, qué fuerte eres, quiero ser tu amigo. Y desde entonces nos volvimos cercanos. Y ahí es cuando la peli azul dice, no puedo creer que estuvieran molestando a Kirion. Y dice, sí, fue debido a su apariencia y personalidad amable. A los tipos buenos como Kirion normalmente los ven y los tratan como un cobarde. No te equivocas, es un poco triste, pero da mucho miedo cuando ese tipo de personas se enojan. Estoy de acuerdo, dice. Ahora que lo pienso me pregunto. Y vemos a nuestro Kirion, a nuestro prota en el anterior capítulo que le partió su madre. ¿Cómo se verá cuando esté enojado? Se preguntan ellos. Y así comienza este episodio, ¿no? Y es cuando vemos como nuestro prota se está partiendo su madre contra él. Y le dice, amigo, dame tu celular. ¿Qué diablos crees que estás haciéndole? Y le dice, ¿eh? Y le vuelve. Y dice, no me desacomodó la mandíbula. Y dice, qué patético. Le están tomando fotos a menores de edad. ¿Realmente quieren vivir así? Y es cuando va y le pega el otro y le dice, hijo de puta. Sales de la nada y golpeas a la gente. ¿Quieres morir? Y ahí es cuando nuestro pan a Kirion ve que se está madreando con todos. Y dice, ¿qué le pasa a Kirion? Que si quiero morir, de verdad preguntas eso. Ahí va otro golpe, hijo de puta. Le dice, no es solo eso lo que yo debería decirles a ustedes. No lo entiendo. ¿Por qué ustedes están enojados? Yo hice lo correcto. Ah, y ahí es cuando ve cómo va el puñetazo de nuestro perota a romperle la cabeza a este cabeza y pito. Y dice, ustedes tocaron a Jae primero. Y le da un puñetazo que lo noquea. Y le dice, idiotas. Y le vuelve a dar otro. Y ahí dice, ahí va un flashback. Perdón. Y dice, 100 lagartijas de una sola vez. Felicidades, Kirion. Es un gran logro. Gracias, Minzy. Que estoy muy orgulloso. Dice. Parece como si hubiera sido ayer cuando apenas estábamos en secundaria. Son buenas noticias. Eh, no puedo creer que estés revelando miserias del pasado. Dice, si regresamos a donde estamos, ahora no estamos siendo golpeados. Eso es cierto. Solo me ejercité por tres meses, pero creo que no haya cambiado mucho. Oh, eso no lo sé. Ya que recibiste una educación especial de este tipo. Y es cuando lo noqueó. O sea, lo dejó en el piso. Dice, en primer lugar, no estás al nivel de andar ajustándote a gente inmadura y desconsiderada. Se acabó. No hay tiempo. Tengo que ir de aquí junto a Jae. Y dice, pensaste que se había acabado. Picaste. ¿Qué? Y le da un puñetazo por la espalda. Y ahí le dice, mierda. ¿Qué eres el novio de ese mamón? De ser así, te envidio por serlo. Pero eres un maldito bastardo. Rompiste mi celular. Iba a añadirlo a mi colección de complementos. Pero es tan molesto. Vamos a compartir, sí. Te voy a matar y a esa zorra la voy a... Y ahí es cuando vemos que llega la rubia y le pega por la espalda. En los huevos. Y queda como que, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Este, la heroína sexy ya llegó. Y aquí finaliza este capítulo. De hecho duró muy poco. Así que vamos al siguiente. Y si es que... Vamos al siguiente. Este capítulo empieza con un splash art de Jae así bien god. ¿Cómo dibuja el autor de este? Dibuja excelente. O sea, ni para qué. Y dice... Hewson reportó a la policía a los pervertidos que estuvo golpeando. El celular con el que tomaron fotos de Jae también fue entregado como evidencia. Así que no van a poder conseguirlo. Pero primero llevamos a Jae a quien se veía fatal a urgencias. Es un simple resfriado. Así que si come bien y descansa mejorará. Dice la doctora. Es un alivio. Que no ha salido algo grave. Y dice... Eso es lo que pasa cuando intentas forzarte a hacer algo con un cuerpo enfermo. Hewson. El doctor dijo que podíamos ir a casa. Así que llamemos un taxi y vamos a casa de Jae. Así dice. Y ahí es cuando van a la casa de Jae. Dice... Eso estuve cerca. Me alegra haberla encontrado tan pronto. Cuando escuché a Hewson me preocupé. Gracias a Dios me dio por buscarla desde el lugar de la cita hasta su casa. Por cierto, la ropa que Sae me compró se ensució. Mi cabeza y el rostro están dañados. Quería que Jae me viera con un estilo diferente en la cita de hoy. Y te dijera... Te ves bien. Sinceramente lo estaba esperando con ganas. No puedo evitar sentirme mal por eso. Y dice... Oye, Casanova. Debo irme a casa. Le dice la Hewson. La pelirrubia. Y nuestro brota le dice... Cuida bien de Jae. Le dice... Sí, esperaré hasta que lleguen mis padres. Dice... Te estoy vigilando, Kirion. Es una gran oportunidad para estar a solas con Jae. Si la llegas a tocar no lo dejaré pasar. Así que... Cuidado si no quieres que tu pequeño amigo se termine... Exterminado. Y bueno... Nuestro brota dice... Bueno, eso es demasiado. No rubia de mierda. Y dice... Adiós. For the moment. Por el momento. Y dice... Sí, bye. Y ahí es cuando está. Debo de ir al baño. Y nuestro brota se va al baño. Y es cuando Jae le dice... Kirion, no te vayas. Y ahí es cuando ya se queda ahí. Y dice... No me voy a ningún lado, Jae. ¿En serio? Sí, por supuesto. Kirion. Tuve un sueño. Oh, ¿en serio? ¿Qué clase de sueño? Fue un sueño en donde Kirion me estaba salvando de gente mala. Estaba confundida de si era un sueño en la realidad. Pero fue muy genial. Jeje. Dice... Eso no fue un sueño. ¿De verdad? Sí. Estaba preocupado. No me dijiste que estabas enfermo. ¿Por qué te sobresesforzaste? Pero no me compré... Pero me compré ropa nueva. Estaba pensando en qué peinado me quedaría bien. Pensé mucho en cómo arreglarme. Ahora que lo pienso, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué pasa? Bueno, quiero decir... ¿Me veo linda? O sea... Sé que ya sería así bricioso. O sea, miren este dibujo. No sé... El autor es un capo dibujando. Y bueno, ahí es cuando dice... La razón por la que empecé a ejercitarme. La razón por la que fui a arreglarme del cabello con Zeon. Compré ropa y esperaba que fuera la hora de la cita. Fue porque quería que Jeje me viera bien. Por si acaso, tal vez, solo tal vez Jeje sentía lo mismo. Sí. Te ves muy preciosa, le dice nuestro prota. Y es cuando ya pasa el día siguiente. Y está en la escuela y dice... Jeje, ¿te la pasaste bien con Kirion la otra vez? ¿Qué? ¿Saben cómo supiste que...? Este... Yo no sé nada. No pude ir a la cita. Algo pasó. Y dice... Oh cielo, ¿no te encontraste con él? No, sí nos encontramos. No, ¿en serio? Sí, lo que dijo Kirion. Dijo que me veía preciosa. Jeje. Wow, ¿eso dijo Kirion? Sí, hablando de eso... Dice increíble, de verdad están saliendo. Hoy me he hecho una ondulación especial en el cabello. ¿Crees que Kirion lo note? Claro que sí, estoy seguro. O sea, no se ve... No se nota un culo, amigos. Sí, sí, sí. Mi público creo que es un 15-20% femenino. Mujeres, si ustedes hacen esto, esto, esa ondulación... Pero miren esta ondulación. Nadie lo va a notar. Perdónenme. Pocos lo van a notar. Al menos porque sigue siendo Lashley y sigue igual. Y dice... Claro que sí, estoy seguro. Justo a tiempo, ahí viene Kirion. Oh por Dios, date preciosa y pregúntale. Oh, Kirion. Yae. Y dice... Hoy cambié algo, ¿sabes qué es? Bueno, no lo sé. Creo que tu tono ha cambiado un poco. Ja, 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 ja. Y dice... Ja, ese idiota. Tú, maldita idiota. Y bueno, y le muerde. Y le dice... Ah, te odio. No me muerdas. Ya no voy a jugar contigo, le dice. Aún queda un largo camino por recorrer, dice Sae. Y aquí... En esto les voy a dejar que aquí acaba el capítulo. Y últimamente, desde lo que dije del editor, mucha gente quiere ser editor de mi canal. Yo, primero que nada, no tengo ingreso fuerte para decir, te voy a pagar mil dólares, trescientos dólares. No, no tengo tanto poder adquisitivo. Así que, por eso tampoco no contrato editor. Pero si quieren postularse, pueden enviarme mensaje a Instagram o dejar su comentario. Pero preferiblemente vayan a mi Instagram, que está en la descripción. Envíenme un mensaje y ahí vemos en qué se arregla, por si están interesados. Nada más que decir, aquí les dejo este capítulo. Y a vivir, muchachos. A vivir. Y a vivir.